Bueno amigos, continuamos aquí haciendo el fondito. Ya, ya hemos echado la pasta de tomate. Ahora, antes de añadir, me pasa un favor, pásame la harina. ¿La harina para qué? Porque yo quiero que sea, digamos, algo espeso. Y la harina, a la hora de cocer, se va a ayudar a espesar nuestro fondito. A ver, un poquito de harina solo. Al ojo. Al ojo, al ojayo, como digo. Luego, movemos un poco. Ya, que se vaya cociendo la harina. Y ahora, vamos a ir preparando nuestra mise en place, ¿qué te parece para los mitos? ¿Qué te traigo? El corazón. Uy. El corazón, la cebolla, vamos a utilizar. Ya, vas llevando ahí el corazón, yo voy llevando la cebolla. Ya. Israel, ¿nunca había visto un corazón entero así? ¿Grande? A lo firme, más que naticucho, creo que nunca. ¿Han limpiado alguna vez un corazón? No, nunca. ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Nunca has maltratado a uno? Sí. Bueno. ¿Tienes que creer que sí? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez te han roto el corazón, Israel? No, a mí nunca. ¿Nunca? No hay dolor. Ay, gaf. Yo siempre digo... Insensible, macho. No hay dolor, no hay dolor y no hay dolor. O sea, nada. Bueno, hoy va a salir uno. Como buen cocinero, como siempre decía a los cocineros, nos parirían las piedras. Duro, duro. Bueno, antes de limpiar eso, quiero dar este pequeño inciso. Ahora ya está prácticamente la harina cocida. Desglasamos un poco de vino tinto para que tenga color. Y vamos a juntar un poco de agua para añadir... No, agua no, perdón. Vamos a añadir el caldito de los huesos. Pero todavía no, ¿ya? Que se ora, que se evapore. Vamos a por esto, ¿te parece? Hoy vamos a dar una clase de cómo... Cortar, pisotear un corazón. Cómo pisotear un corazón. Atentos, chicas. Ahí vamos a estar. Bien. Está bien, ¿no? Grande. Está bien. Bueno, vamos ahí. Vamos a utilizar solo la mitad, ya, del corazón, porque es muy grande. Tú lo vas a limpiar. Ok. Ya. Imagínate que es de tu ex. Límpialo así con... Con gusto. Con furia. Piensa en ese maldito que te hizo daño. Está el área, más van a caerse de corazón. Vamos a guardar la otra mitad, ¿ya? Guau, es toda una operación el día de hoy. ¿Tienes cuchillito ahí? Mira, lo que vas a ir haciendo es, primero, quitarle la telilla. Ir quitándole la telilla esta que tiene, porque aquí, si se dan cuenta, tiene una especie de telilla. Sí. ¿Ves? Esta telilla, eso hay que quitarle. Y cuando te lo venden, ¿te lo venden así, con la telilla y todo? Claro. O sea, te lo venden, este es un corazón nacional, el corazón, la ventaja de un corazón nacional en este caso, de ser de red nacional, es que tiene mucho más sabor. Bueno, es más caro, pero también tiene mucho más sabor. ¿Y por qué es más caro si la carne usualmente esas que venden, no peruanas, son...? No, por ejemplo, el corazón importado, los que tienen, ellos ya lo traen ya laminado y semiprocesado y ese no vale, porque el corte del anticucho, que se utiliza generalmente en el corazón, es más grande. ¿Ya? Vas quitándole así. ¿Ya? Yo, mientras voy a ir avanzando en esto. Bueno, el corazón tiene hierro, ¿no? Es una buena fuente de hierro. Las vísceras, la verdad es que son... El hígado, ¿no? Por ejemplo, que tiene bastante hierro. Por eso, cuando consumamos alimentos ricos en hierro, como este, como la sangrecita, etc., es recomendable siempre exprimirle un limón, una ensaladita con un limón recién exprimido, una naranjada, para que tenga... La vitamina C ayuda a absorber el hierro y de esta manera ayudamos a prevenir la anemia, ¿no? Perfecto. Mira, ahora ya tengo aquí esto, digamos, ya acabado con vino tinto, con todo. He hervido los huesos. Si ustedes quieren en casa, como para que quede un poco más tacucho, o sea, más concentradito de sabor, podrían añadirle algún retal de verdura. Ahora, yo con ayuda del casito voy a verter acá un poco, o así nomás, no se falte el caso. Voy a apagar este fuego. Y... Perfecto. Ustia, esta canción de Lucha Reyes me encanta. A ver, un poquito de volumen ahí. Yo soy malo cantando, pero qué linda canción, ¿eh? Ya. ¿Ven cómo se va expresando acá esta salsa? Vamos a ponerle un poco más de caldo. Y lo único que voy a hacer después, que se cueza un poco, licuarlo y ya tenemos una base. ¿Ya? Que arranque un poquito el ardor. Listo. Ahora vamos con... A dejar listo. A ver cómo... Ahí voy, despedazándolo, pensando. Está bien, está bien. Venganza. Venganza, venganza. Ya, voy a utilizar la media cebolla para el saltado. Quitamos, recuerden, para el saltado no utilizamos la parte del corazón. A ver, bueno, esta parte así. Y cortes gruesos, ¿ya? Y lo vamos a ir deshaciendo. Con media cebolla será suficiente, ¿ya? La grasita también se saca, ¿no? Todo. Sí, ahora te diré. Primero quita toda esa parte y ahora te diré cómo limpias el interior. Ok. Tú sí, ¿ah? Le estás metiendo ahí mano al corazón. Está bien, ¿ah? Está bien. No te voy a dar el mío, por si acaso. Me lo vas a destrozar. Lo hacemos saltado también. Sí. Pero luego dietético, ¿yo? Para... Peor todavía, eso te va a doler más. No, no, entonces mejor no. Ahí no más, más vale solo que más la acompañan. No importa. Así son todas. Lo utilizan solamente por mi cuerpo. Y luego me dejan tirado como un trapo viejo. ¿Qué voy a hacer? Diosita, ¿por qué me has hecho así? Tan irresistible. Tan irresistible. Mejor no me hagas hablar porque si no... Bueno. Mira, ahora ya hemos dado la vuelta, ya los he dejado limpios. Aquí solamente te falta este poquito. Pero bueno, no hay problema. No, tranquilo. Tranquilísimo. No me he logrado tu plato todavía. Ahí no, no. Ahora, esto de acá, vamos a quitar la parte. Estas cosas de acá. Igual como has quitado, quítalo directamente, ¿ya? Ya. Esto ahí lo puedes ir tirando. ¿Todo esto se bota? Y esto de acá, hay que irlo, lo vas a ir quitando así, ¿ya? Como puedas. O sea, las venas. Para que te sea más fácil, sí, pártelo por la mitad y arranca. Todo esto hay que limpiarlo. Hay que dejarlo pura pulpa, así tiene que quedarse. Ven ustedes que se puede ver toda pulpa tiene que quedar. No puede quedar nada de grasita, nada, nada, nada. Porque parece mentira, pero ese en la boca es como un chicle. Y estás todo el día como achachando coca, lo mismo vas a estar. Ok. Voy a volver una cirujana el día de hoy, creo. Bueno. Ya tengo acá. Prácticamente ya lo tenemos. Voy a ponerle. Conforme le voy echando caldito, ven que se va espesando. Listo. Ya tenemos acá la cebollita. Por un lado ya termina. Cuidado, no te cortes. Si quieres, coge el cuchillo pequeño. Si te es más fácil. Sí, porque ese está un poco grande para los pequeños pedazos. Ese lo vas a armar mejor. Ya, ahora el ají amarillo. Sobre todo tengan cuidado de no coger el corazón del ají amarillo porque pica. Ahí está. Listo. Quitamos esto. ¿Esto también? ¿Todo esto? Sí, todo, todo, todo eso. Limpio, limpio. Pura carne tiene que estar. Uy, me muero. ¿Y cómo hacen las personas que hacen un montón de anticuchos? Lo mismo que tú, pero más rápido. Gracias, Po. Ya. A ver, si lo puedo hacer yo, cualquier señora lo puede hacer en su casa, perdón. Exacto. Así es. La próxima vez no preguntes, ¿ves? Hazlo y no preguntes. Está bien, es que es una curiosidad. ¿Te imaginas vender mil palos de anticuchos diarios? Sí, no, es todo un trabajo. Ya tienen ahí todo un séquito de personajes cortando corazones. Ahí. Mira, a ver, ya tenemos aquí el ají amarillo, en este pequeñito. Ahí va a caber. ¿Ya? No le vamos a meter todo, pero lo dejamos ahí picadito. Esto de acá, adentro. Esto lo voy a limpiando. ¿Perdón? Estos huequitos así también. O sea, todo, eso, pártelo y ábrelo. Si hace falta, lo troceas, pero que quede totalmente limpia, limpia. No puede haber ningún nervio. Ok. Si hay algún nervio, piensa que después va a ser como masticar chicle. En realidad, limpiar el corazón de esta forma es entretenido, ¿no? Tienes que tener ahí un poco de... Súper entretenido. Sí. Va a ser mi nuevo pasatiempo. Ahí. Mañana te compro dos, ¿ya? Gracias. Para que no te aburras. Así, en vez de hacer deporte, bicicleta, a limpiar el corazón. Vaya, unos dedos desarrollados, unas cuñecas grandes. Ahí está, caber el corazón de Chachi. Ahí está. Una semana. Una semana. Ahí. Tenemos aquí ya cebolla, tomate, ajitos, también vamos a utilizar, laminado. Ajitos laminados. Recuerden, siempre, lo voy a repetir y no me voy a cansar, cuando ustedes se hagan saltados, nunca empiecen a hacer el saltado si no lo tienen todo, todo, totalmente listo. Esa es la única manera para hacer un saltado como Dios manda. ¿Sí o no? Sí, así es. Ahí está. Si hasta ella lo dice, va a misa. Así es. ¿Ya? Aquí voy a laminar otro. Tú sí que sabes, Israel, como dices. Por supuesto. Sí que sabes. Como decía un amigo, tú tranquilo, si estás conmigo, estás con Dios. ¿Por qué? Bueno. Bueno, yo no me siento muy con Dios ahorita, el corazón. Bueno, vamos a limpiar eso, ya tenemos el, ya tenemos esto, faltaría un poquito de culantro, tenemos el corazón limpio, pero lo único que habrá que hacer es dejarlo fileteado el corazón que estamos resolviendo. A ver, este. ¿Ya? Aquí solamente falta, ya prácticamente lo tienes, ¿ah? Sí. Esto, por ejemplo, si dejas un pedacito así, es chicloso. Sí. En realidad, o sea, uno tiene que ser pulido para estas cosas. O sea, no puedes dejar nada, nada, pensando que es un trocito pequeño. Ah, ya. Nada, se tiene que estar totalmente limpio, pura carne. ¿Ya? Mira, aquí ya prácticamente este trozo está acabado, está limpio, se puede ver. Pueden ver que este trozo ya está totalmente acabado. Ahora, antes de trocearlo, ¿qué les parece? Vamos a un corte y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!